8 días, 34 semanas Suena el beat, hay mucho por contar El tiempo corre y tengo muy poco para explicar Las malas rachas pasan, las buenas van a terminar Esta racha no acaba, pues acaba de empezar Firme en el camino y como brújula la luna El tiempo hace tantas preguntas, que ésta te abruman O la resuelve, o no te interesa alguna Respuestas hay muchas, porque duda no animona Dicen por ahí, que no lo puedo hacer Que los sueños no se cumplen y que tengo que correr Se llenan la boca con su no vas a poder Que tus fracases no significa que yo también Sé cómo odiar, y no quiero odiarte Prefiero dejar de pensar y pensarte Antes de ganar, prefiero no pelearme Y evito sanar, pa' poder acordarme Mamá, perdóname Llegaré tarde, pero te marco a las 10 Por favor, dale un abrazo a Fer Y dile que algún día, yo regresaré A veces me lo tomo a juego Cuando el problema es serio Papá se fue, cuando estaba en primero Pero me dejó, consejos muy certeros Hijo, sé paciente, pero no pierdas el tiempo El camino es largo, y puede que pase hambre Todo lo que tengo, se lo debo a mi madre En el amor y en la guerra, la verdad soy un desmadre No llegaré a donde quiero si le contesto al que me ladre Respira, vas a estar bien Hasta la fecha todo llega por su propio pie A veces no apreciamos la vida y su contraste Y digas lo que digas, siempre eres lo que haces Recuerdo el toño, eres un caso perdido Por esas cinco palabras, nunca me he rendido Mucho he aprendido, y mucho he perdido Pero sigo soñando mi vida al ritmo de cada latido Un histrónico, con historias trágicas Son las noches más oscuras, siguen siendo mágicas Me rebelé, soñé y aposté a ser lo que quiero Aprendí a amar el cielo, aunque fuera esté lloviendo Nací para perder, vivo para intentar, ya Y estoy muriendo por ganar Me tocó aprender a pelear, fumar, tomar, a pesar Me supe superar Un histrónico, con historias trágicas Son las noches más oscuras, siguen siendo mágicas Perdón si la primera impresión fue poca cosa No dejo que se me acerque, gente preciosa Hay cosas que no vale la pena intentar Otras por las que hasta podemos matar Mañana despierto temprano, quiero terminar Describir, cumplo veinte años, aún hay mucho por vivir Buenos tiempos, buena gente que ya no regresará Aunque tenga marcas de lo que vinieron a dejar Los sueños no siempre se hacen realidad El que busca y encuentra, no necesite buscar para encontrar No te gusta el juego, solo te gusta ganar Cobras el doble, no seas ni la mitad Si te vienen a pedir, ¿qué les vas a dar? Hipocresía, terror y mediocridad Amor para los morros, que venden droga pa' comer Un beso pa' mi reina, que ya no pude ver Un abrazo a los que hoy tienen que perder Y un vergazo a los pendejos, que solo quieren joder Si quiero cerrar el trato, dalo por firmado Algo pasa un mazo raro, que estén asombrados Si me reclamas algo, tampoco me clavo Noten que el pecador con más pecados nunca he sacrificado Quiero que escuches, y escuches bien Que abra los ojos y veas con atención Hoy en día sé que músicos hay más de cien Pero no compares mi sueño con una vocación Es demasiado frustrante cuando hay que caerse Todo sale, solo tienes que atreverte Si te molesta no me importa, no vengo a complacerte El brillo es pa' brillar, mami, no pa' esconderme Lo que quiero lo consigo, sigo de corazón No poní un testigo, pero sí mucho dolor Perdí muchos amigos, pero tengo la razón Solo tiemblo por frío y solo lloro por amor No olvido lo bueno porque soy agradecido Te perdono hermano, pues no soy vengativo Me quedé solo y sin ningún testigo Soy mi amigo, mi enemigo y la razón por la que sigo Mi enemigo, mi enemigo, la razón por la que sigo Mi enemigo, soy mi amigo, mi enemigo y la razón por la que sigo Eh, ¿qué dice que es que se llama el perro? A huevo perro A huevo perro A huevo Mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo y salga